Buenos días mis niños, bienvenidos a una clase de ciencias naturales. Recordemos que la clase pasada le hablé sobre las medidas de seguridad que debemos de tener en cuenta en el hogar y en la escuela. Hoy vamos a verlas en la comunidad, pero a qué se refiere a lo que está fuera de nuestro entorno, fuera de la casa, en la calle. A continuación te las voy a ir nombrando. La primera medida sería, cuando andemos en la calle siempre debemos de sostener la mano de un adulto, ya sea papi, mami, abuelo, con quien andemos. Y no soltar la mano para no extraviarlos. Muy bien, otra medida sería, si van a cruzar la calle y están solos, es decir, sin acompañar de algún adulto, tenemos que observar para la derecha y hacia la izquierda que no venga ningún carro, moto o bicicleta para así evitar un accidente. Otra medida de seguridad es, cuando están en la calle no deben de tocar animales. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar enfermos o pueden ser agresivos. Otra medida podría ser, cuando, corte, no hablar con extraños, que es muy importante. Persona que tú no conozcas, no hablar. Muy bien, mis niños, espero que pongan en práctica estas medidas de seguridad para que sí te puedas cuidar. En la página del colegio aparece la actividad. Recuerda, envíame tus evidencias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.